Bueno, aquí estamos en el Ferro Club, en este 2 de abril, con Evelina y con la autora Evangelina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a todas las personas que se acercaron hoy a la Kermés. Hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de la Concientización por el Autismo. Y bueno, decidimos hacer una manera un poco más informal de difundir esta temática, de que la gente pueda conocer un poco más del tema a través del juego y utilizando un poco el tema de la inclusión para, bueno, lograr una convivencia en el futuro y tener que dejar de hablar de esto mismo. Claro. Doctora, ¿por qué es importante concientizar ya que se ha hecho esa jornada a nivel nacional, no? Sí, sí, sí. Es importante porque es algo desconocido y siempre lo desconocido asusta. Entonces, la gente ve algo diferente y ya empieza a tomar distancia, se aleja. Entonces, dar información y mostrar que lo diferente no necesariamente es inferior, que uno puede relacionarse, que puede incluir, está bueno, porque eso hace que seamos mejor sociedad. Claro. Y la verdad que estamos muy contentos con la Kermés porque vino mucha gente joven, vinieron mucho, todos los stands estuvieron atendidos por chicos entre 11 y 12 años, que se acercaron voluntariamente a ayudar, que eso nos llenó el corazón porque... Claro, muy importante. Y ellos aprenden a incluir, a trabajar en esto, después no vamos a tener que hablar en su futuro de inclusión, sino de convivencia, porque ellos ya van a ir aprendiendo y a naturalizar eso de aceptar lo que es distinto. Claro, claro. Así que estamos muy felices. Doctora, parece ser como que este es un tema nuevo en la sociedad, no lo es nuevo para nada. ¿Y por qué ahora se está hablando mucho de esto? No es nuevo, no es nuevo. Ahora creció muchísimo la incidencia. Hay muchísimos más chicos y chicas con autismo y bueno, por lo tanto va a haber adultos y jóvenes también. Y la gente perdió el miedo a hablar, la gente perdió el miedo. Se hicieron grupos de padres con mucha fuerza, que empezaron a pelear, a difundir y la sociedad se fue abriendo. Y aparte que todos, todos conocemos o tenemos un familiar o un amigo o el hijo de un amigo con una condición autista. Entonces eso hace que la gente se empiece a interesar. Dice, ah, yo sí, conozco uno. El amigo de mi hijo también se comporta así. Entonces es tan grande la incidencia que la gente se empezó a... lo empezó a hacer de ellos. Porque al tener conocido a uno hace... la problemática la hace suya. Y ahí empieza a abrirse un poco y a tratar de conocer. Y cuando los conocen a estos nenes se dan cuenta que son maravillosos. Seguro. Son maravillosos. Tienen otros intereses, pero son maravillosos. Lo diferente no necesariamente significa inferior. Sí, sí, por supuesto. Entonces cuando se ven eso y los conocen y los tratan y ven eso, todo cambia. Y todo cambia para el nene. Entonces es importante. Y uno también puede aprender de ellos. Sí, por supuesto. Todos estamos aprendiendo. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por venir. Evelyn, muchas gracias también. A ustedes por acercarse.